El Espíritu de Dios toma el control El Espíritu, ven Y lléname Señor Con tu preciosa ansión El Espíritu Santo desciende Ven Espíritu, ven Y lléname Señor Con tu preciosa ansión Señor, purifícame Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Con tu poder Y le purifícame Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Ven Espíritu, ven Ven Espíritu, ven Y lléname Señor Con tu preciosa ansión Tu preciosa ansión Que mupe todo el jugo Ven Espíritu, ven Tu ansión Pude todo el jugo Ven y lléname Señor Con tu preciosa ansión Con tu poder Con tu poder Con tu poder Con tu poder Purifícame Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Dígamele todos Ven Espíritu, ven Ven y lléname Señor Con tu preciosa ansión Ven Espíritu, ven Ven Espíritu, ven Y lléname Señor Con tu preciosa ansión Purifícame y lávame Señor Renuévame y restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Fluye, fluye, Espíritu de Dios, fluye Purificate y lávate Renuévame, escállate Señor, te quiero conocer Purificate y lávate Renuévame, escállate Señor, con tu poder Purificate y lávate Renuévame, escállate Señor, te quiero conocer Purificate y lávate Renuévame, escállate Señor, con tu poder Purificate y lávate Renuévame, escállate Señor, te quiero conocer 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 Señor, te quiero conocer